Hola, hola. Bueno, acá creo que faltan unos segundos para las cuatro y media, pero voy empezando a conectar. Bueno, veo que está funcionando. Bueno, voy a estar durante un rato leyendo cuentos. Y voy a empezar por un cuento que escribí a mediados de los 80. Creo que en el año 86, el mismo año en que mi alumna Loreley me regaló esta bufanda que tengo puesta en mi cumpleaños de ese año. Es un cuento que escribí a pedido de la revista El Péndulo, una revista de ciencia ficción de Argentina. Bueno, el cuento se llama Caso Extremo. Me desperté y me sentía bien, muy bien. Ya no me dolía la columna. Había pasado en ese sentido una muy mala noche. Y tuve ganas de moverme un poco, de salir a caminar. No a correr, sino a caminar. Hago la aclaración porque no quiero que se me confunda con esa gente que tenía el hábito todas las mañanas de salir a correr. Pero no deseo iniciar el presente testimonio enumerando las cosas que me distanciaban del resto de las personas. Prefiero aprovechar estas primeras líneas para recrear la alegría que experimenté esa mañana al caminar por el parque que había cerca de mi casa, sin ser molestado por ningún tirón inoportuno en la espalda. Me sentía tan a gusto y en armonía con la naturaleza que no tuve, hasta bastante después, deseos de fumar. Respiraba hondo y me complacía en imaginar que mis pulmones eran rosados. No obstante mi entusiasmo, debí reducir la amplitud de mis respiraciones porque el aire no resultó todo lo puro que yo me había figurado. Pequeñas brisnas que se desprendían de los árboles o polen, o quién sabe qué clase de polvillo que el viento, presumí, transportaba, se me metían en la nariz y me hacían estornudar. Sin embargo, una observación más detenida de mi entorno me reveló que no había viento. Las ramas de los árboles estaban tan quietas como si hubieran estado modelando para el bosco. No logré explicarme entonces la presencia de tanto polvo en el aire, ni tampoco el hecho de que algunas hojas secas, así como pequeños insectos, vinieran hacia mí y permanecieran sobre mis ropas mientras yo no me los sacudiera. Tampoco ahora tengo explicación para este fenómeno, pero al menos lo que sucedió después me brindó un panorama más completo de las habilidades ocultas de la naturaleza. Mi paseo se extendió por cerca de una hora más y se acercaba la hora en que debía partir a trabajar, pero desistí de hacerlo. Cansado de aspirar polvo, opté por regresar cuanto antes a casa y una vez ahí me desprendí de las últimas tres hojas secas que aún tenía adheridas a la ropa. Las tiré en el tacho de basura y coloqué rápidamente la tapa porque vi que otra vez pretendían volver a mí, sin saber yo por qué, ya que mi tacho de basura, como todos me imagino, no tenía ningún ventilador en la base. Fue entonces que unas hojitas, pero no de árbol sino de papel, que se hallaban sobre mi escritorio, se elevaron por el aire y fueron a mi encuentro. Las tomé, las arrugué y también las tiré de la basura. Sentí que me faltaba el aire y abrí la ventana de la cocina, pero tuve que cerrarla enseguida porque una fuerte corriente me embistió y eso a pesar de que ninguna otra ventana ni puerta de la casa estaba abierta. Algo me hacía cosquillas en la espalda. Pensé que sería algún insecto cosechado involuntariamente durante mi paseo. Traté de sacarlo metiendo mi mano entre la camisa y mi piel, pero no pude. La tela estaba pegada a mi espalda como con cemento y mi mano era incapaz de llegar hasta la zona crítica. Por suerte, luego el cosquilleo cesó, pero yo estaba preocupado por la excesiva adhesión de la camisa a mi piel y fui al baño a mojarme. Finalmente logré, gracias a esto, desvestirme, aunque con gran esfuerzo. Sin embargo, cuando quise secarme, sentí que ya no tenía el menor indicio de gota alguna de agua sobre la piel. No hacía calor y saqué de mi ropero una remera para abrigarme. Elegí una que me quedara holgada para no sufrir nuevamente percances como el señalado. Volví a la cocina porque había decidido desayunar. Tenía un pedazo de pan del día anterior y corté un par de rebanadas, pero, para mi sorpresa, las pequeñas migas que se desprendieron durante el corte se me vinieron a la cara. Me deshice de ellas, pero quedaron sobre el cuero de mis zapatos, sin saber yo por efecto de qué clase de magnetismo. Calenté café y me lo serví en una taza. Cuando destapé el azucarero, empecé a preocuparme seriamente. Todo el azúcar se abalanzó hacia mí y se me pegoteó más o menos uniformemente por el cuerpo. Traté de sacarme la ropa para limpiarme y otra vez encontré de parte de ella una inexplicable resistencia a desprenderse de mi piel. Entonces sonó el timbre y sentí el alivio de pensar que podría contarle a alguien lo que me estaba sucediendo. Fui a abrir la puerta. Era Zulma. Inmediatamente empecé a referirle los hechos y quería preguntarle si ella sabía algo de todo eso o si le pasaba lo mismo, pero no pude hacerlo porque ella interrumpió mi relato besándome en la boca. Cerré la puerta porque el viento se empecinaba en obsequiarme tierra, hojas secas, insectos y otras cosas que yo no necesitaba en ese momento. El beso de Zulma se prolongaba demasiado. Traté de separarla de mí, pero me abrazaba con tanta fuerza que cambié de idea y la rastré hasta mi cuarto. Su boca seguía indisolublemente ligada a la mía. Me molestaba que ella no quisiera dejarme la boca libre para poder besarla en otras partes, pero creyendo que Zulma intentaba ensayar nuevas técnicas amatorias. No volví a intentar suspender aquel insistente beso, aun cuando despeler el aire por la nariz en el momento del clímax me resultó sumamente fastidioso. Creo que me quedé dormido encima de Zulma. Cuando desperté ya, ella no se encontraba allí. Quise levantarme para buscarla y contra toda mi voluntad me acompañaron en la empresa las sábanas, la manta y el colchón. Empecé a luchar para librarme de ellos, pero me sentía muy mareado y caí al suelo. Noté entonces que me sangraba la nariz. Mirando mi remera manchada de sangre, vi que a la altura del ombligo tenía un extraño objeto adherido. Me arrastré hasta el corredor buscando más luz, ya que en mi habitación la persiana estaba cerrada, y pude entonces hacerme una idea más cabal de la naturaleza del objeto. Era una especie de hueso, algo así como una vértebra. ¿De dónde había salido? Traté de sacármelo, y no solamente no pude hacerlo, sino que por la forma en que debí forcejear, llegué a tener la desagradable sospecha de que la posible vértebra no estaba adherida a la superficie exterior de mi remera, sino que la atravesaba, quedando en contacto directo con mi cuerpo. Con sábanas, manta y colchón a cuestas, y haciendo un sobrehumano acopio de fuerzas, dado mi estado de debilidad, me dirigí hacia el viejo armario donde guardaba las herramientas, para procurarme una pinza con la cual extraer el hueso. Pero apenas empecé a avanzar por el corredor, la visión que tuve de la situación en que se encontraba mi casa me aterró. Nada estaba en su lugar. Los cuadros se hallaban suspendidos en el aire, los lápices, cuadernos y carpetas de mi escritorio también, y se dirigían inequívocamente hacia mí. El mismo escritorio se encontraba un par de metros más cerca de la puerta del estudio que lo que era habitual. Flores artificiales, diarios viejos, almohadones, libros, jarrones, y toda clase de objetos venían también hacia mí desde distintas partes de la casa. Me propuse huir. Fui hasta la puerta y vi como los objetos flotantes modificaban su rumbo para alcanzarme. Algunos ya la habían logrado y se agitaban entre las sábanas y la manta. Iba a abrir la puerta cuando recordé mi propósito de extraerme la vértebra, pero al tocarme y mirar la zona de mi vientre descubrí no sólo que tal vértebra había desaparecido, sino que también lo habían hecho en numerosas zonas de la remera. El resto, como girones, permanecía adherido a mi piel. Estaba decidido a salir cuando lo que vi por la ventana, ya desprovista de cortinas, que también venían hacia mí, me desalentó completamente de hacerlo. Contra el vidrio se habían aglutinado no sólo hojas e insectos, sino también seres humanos, perros, pájaros, gatos, ratas y árboles. Volví a mi cuarto, levanté la cortina de enrollar y lo que se veía tras el vidrio era un enjambre de composición similar. No sabía qué hacer. Me encerré en el ropero y me llamó la atención el que las sábanas no me acompañaran. No supe dónde habían quedado. Por un buen rato debí luchar contra mis trajes, camisas, bufandas, etcétera, que se cernían contra mi cuerpo y me aprisionaban desde todas partes. La victoria estuvo de mi parte, porque a partir de cierto momento, palpando mi alrededor, comprobé que en el interior del ropero no había nada más que yo. Ni siquiera quedaban ya rastros de la remera, pantalón, calcetines, zapatos, que yo portaba minutos antes. Iba a salir del ropero cuando las maderas con que éste había sido construido empezaron a crujir, a romperse y a apretujarme. Esto duró poco y pude ver cómo cada una de las tablas que aprisionaba mis brazos a modo de camisa de fuerza y a medida que me oprimían más y más, se iban desvaneciendo, iban desapareciendo como tragadas por mi propia piel. Y así siguió ocurriendo con todos los muebles y objetos que había en casa. Así como con las personas, animales, plantas, casas, edificios y demás entes que venían a mí desde el exterior. Una vez que las propias paredes de mi casa se desgranaron y se incorporaron al flujo centrípeto de mi cuerpo. Al principio pude reconocer a algunas de las personas que se me iban integrando, pero luego eso ocurría a tal velocidad que me era imposible hacer distinguos. El proceso continuó con mi absorción de todo el planeta, así como de la Luna y luego otros planetas, el Sol, Alfa Centauri, así fue viniendo a mí todo el resto de la Vía Láctea, seguido de otras galaxias, agujeros negros, cuásares y otros edificios que no supe identificar. Pese a la creciente magnitud de los objetos que mi cuerpo fagocitaba, mi sorpresa se fue reduciendo gradualmente hasta que me sumía en una especie de agulia de la que hoy día no sé cómo salir, ya que no hay nada a mi alrededor a lo que pueda recurrir. La gente me había dicho muchas veces que yo era demasiado egocéntrico, pero jamás pensé que podría llegar a tanto. A ver si se oye bien, ¿se oye bien? ¿Alguien me puede contestar? A ver si se oye bien lo que estoy diciendo. A ver, no veo respuestas. A ver, a ver. Bueno, supongo que se está oyendo. Supongo que se está oyendo bien. Bueno, ya que estamos con la... Gracias, gracias, Rafael. Bueno, ya que estamos con la ciencia ficción, bueno, no, no es ciencia ficción dura, ¿no? Esto sería ciencia ficción blanda. Ahora voy a contar otro cuento que se llama La Máquina del Tiempo. Este es el más directo antecesor de mi Máquina del Tiempo, explicó el doctor D'Alessius al grupo de estudiantes que realizaba la visita guiada a su laboratorio. Se detuvo junto a una silla de aspecto corriente. A ver, necesito un voluntario. Usted, dijo dirigiéndose a Manuel, uno de los estudiantes. Siguiendo instrucciones del doctor, Manuel se sentó en la silla. D'Alessius entonces consultó su reloj. Son exactamente las 4 y 10, dijo. Ahora les pido un poco de paciencia y van a ver lo que sucede. Manuel, ¿puede correr algún peligro, doctor? Preguntó preocupada una de las muchachas del grupo, llamada Meredith. No, quédese tranquila, contestó él. ¿Es seguro que va a poder regresar a nuestro tiempo? Preguntó otro. No se preocupen por mí, dijo Manuel. Quiero hacer esta experiencia. No me importa si no puedo regresar. Eso es seguro, afirmó el doctor D'Alessius. Regresar no va a poder. Qué horrible, dijo Meredith. No volver a verlo jamás. Perdón, le dijo el doctor poniendo una mano sobre su hombro. Pero esta máquina funciona al revés de lo que usted piensa. Si el chico regresa al momento del que partió, entonces usted no va a poder volverlo a ver. Fíjese en esto. Manuel, ordenó. Puede levantarse. El estudiante se puso de pie y caminó unos pasos. D'Alessius volvió a consultar su reloj. Ahora son casi las 4 y 12 minutos, dijo a todo el grupo. Como pueden ver, este muchacho viajó un poco menos de 2 minutos hacia el futuro. Si hubiera regresado al momento del que partió, no lo veríamos más. Él estaría pisándonos los talones durante el resto de nuestras vidas sin que tuviéramos forma alguna de percibirlo. Hola, dijo entonces alguien desde otra de las sillas que había en el salón. Todos miraron hacia allí y vieron a Meredith, que lo saludaba agitando una mano. Pero Meredith, por otra parte, estaba al lado de Manuel y del doctor D'Alessius. Había dos Meredith en el salón. ¿Qué es esto? No entiendo nada, dijo otro de los estudiantes. Y Meredith, la original, si así puede llamarse, si podía llamársele así, muerta de miedo, se aferró a un brazo del doctor. No sintiéndose, sin embargo, suficientemente segura de esta manera, soltó al doctor y se aferró a Manuel. No recuerdan nada de lo que pasó, ¿verdad? Dijo la segunda Meredith, sonriendo. No, claro, no pueden recordar algo que todavía no vivieron. Ustedes recién están en el momento en que Manuel se levantaba de la primera máquina. Dentro de 5 minutos, más o menos, el doctor D'Alessius nos va a mostrar su segunda máquina, que es esta en la que yo estoy sentada. La silla tenía unos extraños posabrazos llenos de cables. Y yo me voy a ofrecer como voluntaria, me voy a ofrecer como voluntaria, esta máquina me va a transportar unos 10 minutos hacia el pasado, o sea, hasta este momento. Y yo, preguntó la Meredith original, ¿qué va a pasar conmigo? Usted puede retirarse, le dijo el doctor D'Alessius, no la necesitamos más. Bueno, sigo con otro cuento que tiene un montón de años, lo escribí hace algunas décadas, a pesar de que sería, digamos, lo que dice el personaje correspondería más a mi estado actual. Se llama un día decisivo. Mañana, si Dios quiere, cumplo 65 años. Doy por descontado que me van a organizar un festejo y que va a haber invitados, masitas, vino, ensaladas, saladitos, música, y que la vamos a pasar muy bien. Pero no es a eso a lo que voy. La fecha de mañana, más allá del asunto trivial de que coincida por 65ª vez con la de mi nacimiento, tiene para mí una significación muy especial. De la que espero no olvidarme, por más que mis queridos familiares me suman en el holgorio y la alaraca que caracterizan sus momentos de esparcimiento. La cuestión es que mañana empieza la segunda mitad de mi vida. Eso quiere decir que tengo que ponerme las pilas y encarar los asuntos que tengo por delante con una óptica más madura. No creo haber llevado hasta aquí una vida deshonrosa ni me arrepiento de nada de lo que hice, pero no sería humano si no reconociese que algunos errores cometí. Son errores perdonables, por supuesto, y además en muchos terrenos de la vida, como dice el refrán, solamente a golpes se aprende. Toda persona que se considera adulta lo es por haber aprendido a convivir con los errores que cometió, hayalos superado o no. No, pero a partir de mañana tengo que empezar a ser más responsable y darme cuenta de que ahora la cosa va en serio. No tengo por qué renunciar a la diversión, pero sí entender de una vez por todas que soy un adulto y que la vida no es un juego. Hasta ahora, digámoslo así, todo fue práctica, entrenamiento, pero mañana empieza el verdadero partido. Mañana se me termina el changüí. Nada de lo que haga de aquí en más se va a poder pasar por alto como si se tratara de un pecado de juventud. Por eso mañana, mientras todos rían y canten alegres, yo, sin dejar de acoplarme a la diversión, voy a meditar sobre todas estas cosas y tratar de prepararme para estar a la altura de lo que me espera. Quisiera poder creer que estoy capacitado para emprender y llevar a buen término esta difícil etapa de mi vida que en apenas unas horas habrá de iniciarse. Y si en medio de la reunión alguien, como sucede usualmente, me pide que pronuncie un discurso, creo que voy a hablar de este mismo tema. Puede ser una buena manera de afirmarme en mi problemática y una demostración de mi voluntad para afrontarla. A ver... Tenía uno que... Me parece que no está en este libro. A ver en cuál está. Está en este. Aprovecho para decirles que la mayoría de mis cuentos actualmente se consiguen en libros publicados por Criatura Editora, una editorial uruguaya que también tiene distribución en Argentina. Voy a leerles ahora un cuento que forma parte de ese tipo de cuentos que están escritos cumpliendo con algún tipo de consigna, digamos, alguna restricción que hay que tener en cuenta al escribir sin poder uno apartarse de ella. Este cuento se llama E y la consigna, digamos, consiste en que todas las palabras del cuento tienen que empezar con la letra E. Esteban estaba ensimismado en el estudio. Eduviges entró exaltada. Estoy enferma, exclamó. Efectivamente, escupía excrementos. Esteban, embotado, eludió expedirse. Ella exhortó, enojada. Escúchame, estoy experimentando endemoniados espasmos estomacales. Es el estragón, estipuló él. Estaba envenenado, evidentemente. Estúpido, estabas enterado. Estás equivocada. Eduviges eructó estrepitosamente. Estás esparciendo estiércol en el éter. Esteban escudriñó el entorno. Estaba enteramente embadurnado en el escatológico elemento. Esteban, envíame el especialista en enterología. Él entró en erección. En ese estado eres en extremo excitante, explicó. Eduviges espectoró en el enduido. Eso, eso, enfervorizó él. Ella expelió el esófago. Enseguida expiró. Entonces él eyaculó. A ver. Otro con esto de las consignas que, en este caso... A ver, ¿dónde lo tengo? Perdón, perdón. Bueno, no, no. No está acá. No está acá. Bueno, leo otro. No se vayan, no se vayan, no se vayan que ya encuentro. Actuación. Actuación se llama este cuento. Así que todo fue actuación, exclamó el escribano levantando los brazos al cielo. Nada era verdad, el amor era fingido. Era una actuación, reconoció la mujer, con entonación natural y sin impostar la voz. Cuando nos comprometimos yo no hacía más que representar un papel y nuestra libreta de matrimonio nunca existió. Nunca existió. El escribano abrió uno tras otro los cajones de su gaveta buscando inútilmente el documento. Pero si yo la había guardado acá. Es que esa gaveta tampoco es tal, dijo ella. Es una pose nada más. El escribano vio que la gaveta parecía ahora más bien un arbusto reseco o una bañera llena de gelatina. Estuvimos siete años de novios y eso no me lo vas a negar, dijo tomando a la mujer de un brazo con energía. A mí nadie me quita lo bailado. Nunca bailé contigo ni en sentido literal ni en el figurado, dijo ella. Durante siete años hice de cuenta que salíamos, pero la realidad es y fue que vos te ibas por tu lado y yo por el mío. Y los años que dormimos juntos existen documentos probatorios de que hasta el día de hoy y desde que nos casamos tuvimos el mismo domicilio. El escribano hurgó en su maletín buscando unos papeles. Nunca vivimos juntos, siguió la mujer, y nunca fuimos de luna de miel a San Rafael. Sí, fuimos, vindicó él, una sola vez, pero fuimos. Vos fuiste solo, le dijo ella. Lo mío fue solamente actuación, no fue real, mi presencia allí era fingida. ¿Era virtual? No, no era nada, yo estaba en otra parte fingiendo estar ahí. Pues lograste convencerme, en el hotel me facturaron todo lo que consumiste. No lo consumí, estaba actuando nada más. La mujer corrió una cortina que escondía ahora la bañera y el escribano vio que esta estaba llena de tazas de café, latas de cerveza, botellas de champán, agua mineral. ¿Ves? Está todo ahí intacto. Bueno, a ver otro. Uno... Vuelvo a la primera persona. Pero para las personas que no están acostumbradas a la literatura, porque era algo bastante común en otras épocas, pero hoy en día mucha gente no sabe lo que es o no lo conoce mucho. Pero digamos que cuando uno habla en primera persona no necesariamente está hablando de uno, no en una ficción. La imagen. Tengo un problema con Julia, que es alguien con quien nos estamos viendo últimamente, aunque cuando nos vemos en realidad no hay problema, pero cuando no estoy con ella no me la acuerdo. No llevo la cuenta de cuántas veces la vi, pero siempre me pasa lo mismo. En mi mente no puedo reproducir su cara ni el sonido de su voz. Sé que su pelo es crespo, que tiene la voz cascada y la nariz respingada. Sé de qué color tienen los ojos. Sé un montón de cosas, porque cuando estoy con ella las verbalizo. Pero no tengo la imagen así como la puedo tener de otra gente, no sé, de... 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 de Luis Miguel, no sé, cualquiera. Yo siempre me acuerdo que estuve con ella y lo que hablamos. Me acuerdo cómo es su casa, me acuerdo lo que hace, pero lo que no puedo es rememorar cómo lo hace. No me la puedo representar haciéndolo. Por eso para mí encontrarme con ella, aunque no haya ningún programa especial, siempre es una novedad. Sé que es la misma con que estuve en el encuentro anterior, pero lo sé por lógica, no porque la reconozca. Además es linda, pero eso lo sé porque cuando la veo me digo, qué linda. Y después me acuerdo de haberme dicho eso, pero no me acuerdo cómo es ella. Cuando estamos juntos la miro todo el tiempo y ella cree que es por su belleza, pero es porque me esfuerzo en tratar de fijarla en mi memoria. Creo que Julia tiene algo en común con dos personas que conocí. Y al tratar de evocar su imagen, muchas veces la mente se me corre sola para una de las caras de las otras dos. Eso me crea siempre en la necesidad de volver a verla. Ella cree que la extraño mucho y en parte es cierto, pero lo que más me mueve es la urgencia de rellenar esa silueta vacía que tengo en la memoria. Soy como un chiquilín que exige una y otra vez que le pongan la misma película. Soy la contrapartida del Pierre Menard de Borges. Aquel realiza el milagro de escribirlo ya escrito. Yo purgo la condena de ser su lector. Pero Julia algún día me va a descubrir. Se va a dar cuenta de por qué la miro tanto. Tengo miedo de que se ofenda. En vez de tomar el problema como causado por un defecto mío, lo puede atribuir a alguna insuficiencia propia. Hace unos días le pedí una foto y me la dio, pero no me sirvió de nada. La miro y es como si viera una cara que no conozco. No me dice nada. No me quita la ansiedad de volver a estar frente al modelo vivo. Con su voz en mi contestador me pasa lo mismo. En los mensajes largos me doy cuenta de que es ella por lo que dice, pero no porque la reconozca. Varios mensajes cortos que me dejó los escuché sin saber de quién eran y tuve que hacerle después muchas preguntas indirectas para llegar a averiguarlo. Y ayer hice algo que al final fue contraproducente. Convencí a Julia de que me presentara a la familia. Quería ver rasgos que ella pudiera haber heredado de otras personas. Tratar de encontrar una ruta para llegar a evocar su imagen a partir de las de los padres o algo así. Pero ellos no se le parecen en nada. Ni Cristina tampoco, que es la hermana. O tal vez sí, pero la misma incapacidad que tengo para fijar la cara de Julia me impida notar el parecido. Lo que sí sé es que desde que me fui de esa casa tengo grabada a fuego en la mente la imagen de Cristina y no me la puedo sacar de la cabeza. El epíteto. El sargento Kraft montaba guardia en la puerta de la casa y de la configuración de sus facciones era imposible extraer información alguna sobre la naturaleza del hecho que había motivado su intervención. El inspector Ferdi Sosur le hizo señas de que se apartara para poder entrar. Adentro había una mujer llorando a mares. Soy Ferdi Sosur de la policía criminal, le informó él. Ella siguió sumida en el llanto. Sosur examinó rápidamente el entorno. Había una bicicleta de rodado pequeño, un juego de living de aspecto bastante acogedor, un bargueño, un modular con equipo de audio, televisor, varios adornos de mal gusto y unos pocos libros de gusto aún peor. En la cocina había, además de lo usual en un hogar modesto como aquel, un horno de microondas y una juguera. Y en uno de los dormitorios había una cómoda que parecía poder cotizarse bastante bien como antigüedad. Sosur hizo entrar al sargento. Traiga un camión y saque todo esto de acá, le ordenó. Depósítelo en el garaje de mi casa, acá tiene la llave. ¿Qué hace? La mujer se hirvió. ¿Va a llevarse mis muebles? Temo que sí, le contestó Sosur con sequedad. Pero en ese bargueño están guardados todos mis ahorros. Sosur sonrió, parecía complacido por la adquisición del dato. Además, yo lo llamé porque mi hijo desapareció. No sé qué relación tiene eso con mis muebles y mis ahorros, dijo la mujer. No se preocupe por su hijo, le dijo el detective. Él está en poder de mi repartición. Lo tenemos bien guardado y se lo podemos entregar mañana mismo sano y salvo siempre que comprobemos que en esta cuenta de banco, Sosur entregó a la mujer un papelito, fue acreditada la suma de 150.000 dólares. Pero ¿cómo? El llanto de la mujer fue francamente reemplazado por indismulada iracundia. ¿Ustedes secuestraron a mi hijo? ¿Y ahora me están robando todo lo que tengo en la casa? Perdón, pero ¿ustedes no son de la policía? De la policía criminal, señora, la corrigió Ferdi Sosur en tono didáctico, de la policía criminal. El epíteto se llamaba este cuento. Y ahora les cuento otro, un poco más amable y simpático, que se llama Los 101 Dálmatas. El Dálmata número 47 le preguntó al 78, ¿vos qué número sos? Soy el 49, contestó él, y de buena fe, porque creía realmente que ese era su número. Ah, dijo el otro, y anotó algo en una libretita. Se la daba de escribiente. ¿Y cómo te llamás? Me llamo 16, de nombre. Mi apellido es 83, pero me dicen 5. Satisfecho, el Dálmata 47 se fue a oblisquear cerca de otro de sus congéneres, el 16. ¿Qué número sos? le preguntó. Ya perdí la cuenta, contestó ese perro en un idioma que para expresar eso, exigía la emisión de 11 ladridos. Otro Dálmata, que había oído la pregunta, dijo con el hocico en alto. Mi padre es el 60, pero yo lo superé, soy el 61. Sí, objetó el 16, molesto, pero tu padre tiene 44 manchas y vos tenés 26. Porque mi madre tiene solamente 8, se defendió él. Yo saqué el promedio. En eso entró a la perrera un Dálmata al que ninguno de los presentes conocía. Tenía una etiqueta colgada del cuello con el número 102. Y no venía solo. Lo secundaban el ladrón número 41 de Alí Babá, el octavo samurái, el noveno pasajero, el pasajero 58, el cuarto chanchito que estaba vestido de mosquetero, el trece del patíbulo, el sexto latino de Estela del Raval, el quinto grande de Agatha Christie disfrazado como el indiesito número 11 y el 41 principal del ranking de la semana. Cada uno de todos estos albenedizos tenía un ejemplar del onceavo mandamiento profusamente comentado por Juan Pablo III. Bueno, ya estoy cerca de la hora pautada como término, pero voy a seguir leyendo algunas cositas más. Acá, en la contratapa de este libro, fábulas, parábolas, parábolas, parábolas y paradojas, bueno, esto está despejado, este... está uno de los cuentos que contiene el libro, ilustrado por Pedro Strukelch. El cangrejo visitó muchos países, Ucrania, Zimbabue, etc. Luego visitó parientes, hermanos, tías, primos, abuelos, luego visitó museos, luego visitó también pacientes, luego escribió un libro contando todo lo que había visitado y lo tituló Libro de visitas. Pero todos los que veían el libro, en vez de leerlo, creían que era un libro en el que debían dejar constancia de su paso por el lugar y le escribían encima. Algunos, molestos por no encontrar en el libro Espacios en Blanco, donde firmar, esparcían primero una capa de líquido corrector blanco sobre una página y esperaban a que se secara, para luego poner ahí su firma precedida de una extensa dedicatoria, como por ejemplo a mi querido cangrejo, a quien tuve el gran honor y la satisfacción de visitar, porque siempre es muy enriquecedor el intercambio con otras especies, ya que su conocimiento nos ayuda a preservar mejor el medio ambiente y a multiplicar nuestros recursos naturales. ¡Aguante, cangre! Voy a seguir ya que me dijeron que la hora no era estricta. Este es un viejo cuento también de cuando escribía en el Seminario Brecha en la década del 80, que después salió en varios libros, pero está en este libro, Literatura con vallas, este, ahora. Werner era ignorante, inmoral, morboso, sórdido, mentiroso, feo, malpensado, sucio, execrable, pervertido, impuntual, lujurioso, porfiado, aragán, egoísta, académico, desordenado, inhábil, detestable, mezquino, uranio, holgazán, intrigante, creído, lascivo, desatento, inmundo, culturoso, avaro, libertino, altanero, traidor, coqueto, arrogante, soberbio, presuntuoso, insensato, trasnochador, malviviente, vanidoso, antipático, demasiado pagado de sí mismo, torpe, desconfiado, tramposo, estafador, avieso, desabrido, irascible, fatuo, ostinado, vicioso, displicente, mugriento, obstruzo, depravado, cruel, chismoso, grosero, despiadado, soés, intrigante, presumido, testarudo, perverso, descarado, tacaño, glotón, vago, informal, quisquilloso, intratable, engreído, malicioso, suspicaz, malcriado, necio, entrometido, jactancioso, fulero, senil, descortés, atolondrado, fanfarrón, insufrible, terco, desleal, inmaduro, ruin, maleducado, simplón, incapaz, desvergonzado, pérfido, fluctuante, cargoso, lerdo, rústico, descocado, receloso, esquivo, hostil, atropellado, enredador, infame, adulador y malhablado. Es una suerte, hija, que no te hayas casado con él. Y, bueno, voy a terminar con unos pequeños poemas. Esto que suena, no sé si se llega a oír, es un, una cuerda del piano, porque tengo los libros apoyados en el teclado del piano, y estoy usando el atril del piano para apoyar el celular. Hay paro de jubilados, basta de inactividad, todos se presentan en sus antiguos lugares de trabajo, no los quieren dejar entrar, pero igual ellos les trabajan afuera, en las paredes, las ventanas, en las rejas y en los techos. Un brontosaurio se presenta y vocifera, yo aporté durante cientos de millones de años, no me pueden tratar así. Y de un coletazo revienta el cajero automático donde le acreditaron el fósil de lo que aportó. Otro. Se oyó por los parlantes del aeropuerto lleno de gente, su atención, por favor, pasajeros sin destino, dirigirse a puerta número 4. Reitero, pasajeros sin destino, por favor, dirigirse a Gate 4. Y al que llegaba le preguntaban, ¿Su destino, señor? Él decía, no tengo. Y le contestaban, ah, muy bien, entonces pase por acá. Bueno, hay uno más para terminar. Muchísimas gracias. Veo que circularon un montón de mensajes por ahí. No sé si tendré forma después de mirarlos. El último. El último. Nombraron un nuevo director para la NASA y él dispuso que por cualquier eventualidad para ponerlos a resguardo se mandara otro Voyager al espacio, a la deriva, con las obras conocidas de Juan Sebastián Bach. Y al tiempo bajó a la Tierra un meteorito con una inscripción que decía, gracias, pero ya las tenemos. Muchas gracias. A ver cómo hago para cortar esto. Finalizar. Gracias. Gracias.